Ustedes son todos centenials, entonces no vivieron nada, pero todos acá ya se vivió. Es un piropo eso. Recién hablamos en lo de Venezuela de las cajas CLAP, que es un modelo parecido al de las cajas PAN de la época de Alfonsín. Y siempre nos vamos a la época de Alfonsín, porque siempre hay algún ejemplo. Claro, bueno, ok, ese es otro capítulo, te lo dejo a vos. No, en las declaraciones hablábamos de cajas PAN, y esto también tiene un correlato con algo que le sucedió a Alfonsín en el final de su tapa de gobierno, que es el susto financiero. Lo que hace Alberto Fernández, que es un viejo lobo de mar, que fue con dual de funcionario de seguros, o sea que sabe lo que es trabajar con fondos, intereses y dinero. Pero deja caer, como al pasar, la posibilidad, cuando él dice no pagar los intereses, bueno, la posibilidad de que esto se empiece a mover. ¿Por qué? Porque el principal sostén de la recuperación de la imagen de Mac y la intención de voto de gobierno es lo que bien mencionó Marcela. La calma financiera, el dólar más tranquilo, la inflación un poquito más baja, todo eso contribuyó a que mejoraran la intención de voto y la imagen del oficialismo. La idea, como sucedió en 1989, cuando terminaba el gobierno de Alfonsín, mucho más complicado, porque si hoy Macri está complicado, lo de Alfonsín con un comienzo de hiperinflación y con la economía muy mal y políticamente realmente en baja frente a Carlos Menem. El peronismo sí tenía un liderazgo bien claro, porque Menem había ganado internas a Cafiero un año antes, y bueno, aparecieron Domingo Cavallo, que ahí lo mencionó, que era el asesor económico de Menem en ese momento, que le pidió al Fondo Monetario, le pidió al Banco Interamericano de Desarrollo, le pidió al Banco Mundial, a los organismos financieros de crédito, que no le den crédito al gobierno de Alfonsín. Y el otro fue Guido Itela, que también era el otro cuadro importante, que después fue canciller, también Cavallo fue canciller, pero primero fue Guido Itela, y pidió un dólar recontra alto. En ese momento, el pedido, el reclamo de uno de los dirigentes importantes del candidato presidencial que iba adelante en las encuestas, hablando de un dólar recontra alto, hizo explotar el dólar, el peso se devaluó mucho más, la hiper se hizo más alta, y terminó acortando el gobierno de Alfonsín y asumiendo antes Carlos Menem. ¿No es un poco terrible, porque digo, todos estos grandes números, y a veces vale la pena, Marcel lo hace muy bien, todos estos grandes números y estas grandes variables macroeconómicas impactan en la vida de la gente, y en las posibilidades vitales de la gente. ¿No es un poco terrible que estemos hablando de que alguien quiera generar un clima de incertidumbre para que se genere inestabilidad? No, no, pero ¿no es un poco terrible naturalizar eso? Sí, sí, es parte de lo que llamamos siempre, ¿no? El país adolescente, de chocar con la misma piedra, de tener estas complicaciones. ¿Qué hizo el gobierno? Lo mandó a discutir con Alberto Fernández a Martín Lustó. Que es un economista que todavía no había entrado en el ring, a la pelea en el barro de la campaña, y hoy entró, trató de decir esto, todos queremos que las tasas bajen, pero meterle miedo al mercado es jugar sucio, es más o menos. Y vos fíjate que los emisarios que él envía a Washington, a Nueva York para reunirse, están todo el tiempo tratando de aclarar, no vamos a defaultear la deuda, vamos a honrar los pagos que tenga Argentina por delante, porque sabe perfectamente Alberto Fernández, que por más de que le genere una corrida ahora a Macri, y la devaluación se haga ahora, y gane las elecciones, después va a tener que negociar con ese mercado. Con lo cual se tiene que amigar con esos fondos, porque Argentina va a tener que acudir al mercado externo. No, de hecho... Más vale pronto que lejos, pero probablemente 2020. Claro, de hecho hasta, bueno, Guillermo Nielsen salió a aclarar que Alberto no había dicho que era lo que quería decir. Argentina o... Arnaldo Bocco, lo mismo, que son algunos de los economistas que están dando vuelta allí cerca de Alberto, e incluso se trenzó hace un rato nomás en las redes con Pablo Gertzunov, que es uno de los... Sí, un gran economista. Uno de los maestros de la economía, hombre asociado al radicalismo, Juan Liach, bueno, ahí hay toda una discusión, ¿por qué? Porque salen ellos, Gertzunov, Liach y demás, que han vivido la época de Alfonsín y sufrido lo que fue el debate económico en medio de la campaña y con este mismo juego en el barro, que se ve ahora un poquito, y bueno, me parece que es un poco la reflexión de ustedes, ¿no? De lamentar utilizarlo de nuevo. Se puede ganar la elección con armas limpias, pero 30 años después de aquello que sucedió, bueno, están buscando en este caso el susto financiero para tratar de sacar una pequeña diferencia en el final de la campaña. Sí, la daba... Gracias. Gracias.